Bien, doctora, en casa vamos a hablar del calcio y de la necesidad de calcio que tenemos los seres humanos, pero nos vamos a enfocar en los niños. Estamos con Katherine Larreguibel, nutricionista. Gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias por de nuevo estar acá y por la invitación y por hablar de estos temas tan importantes para todos los chilenos. Preocupación de las mamás, de los papás en general, la alimentación de sus hijos. Por supuesto. Y en eso, ¿no es cierto el tema del calcio y la relación con la mineralización de los huesos? Claro. El calcio, bueno, siempre ha sido súper estudiado y siempre ha sido como muy fomentado, sobre todo en etapas muy tempranas, por un tema de formación de huesos, porque sabemos que casi el 99% del calcio está en nuestros huesos y nos ayuda a la formación de ellos. Por lo tanto, claro, hay que preocuparse, hay que preocuparse de entregarlo de buena biodisponibilidad, porque claro, hay hartos alimentos que nos aportan calcio, no sé, las legumbres, los frutos secos, etc., pero tienen mucha fibra y esa fibra hace que la absorción de ese calcio no sea la mejor. Correcto. Entonces, por eso, a lo mejor los lácteos toman un rol importante en esta etapa de la vida, en el fondo, cuando somos pequeños e incluso en etapa adolescente, porque son un calcio de buena biodisponibilidad, lo absorbemos casi todo, entonces es súper importante tenerlo. Y además, hay otras etapas de nuestras vidas que también juegan un rol importante este calcio, por ejemplo, en el embarazo, cuando damos a avantar, también juegan un rol importante y los requerimientos van aumentando de acuerdo a estas necesidades o a este grupo etario que nosotros tenemos. El requerimiento de calcio para una persona normal, un adulto normal, son mil miligramos de calcio. Para un niño, va a depender de la edad que tenga, pero más o menos son como 800 miligramos, en el caso de adolescentes, sube un poquitito eso. Y en el caso de las embarazadas y las personas que están dando pecho, más o menos son 1.500 miligramos. Sube harto. Sube harto, porque estamos construyendo una personita y esa personita está hecha de hueso. Va demandando material. Obviamente. Y ahí es el problema principal, porque, por ejemplo, si nosotros nos tomamos un vaso de leche o un yogur, aporta aproximadamente 200 miligramos de calcio. Y nosotros dijimos que necesitábamos mil. Entonces, tenemos que empezar a sumar vasos de leche para aportar este calcio. El problema principal es que la leche entera, en general, a los mayores de dos años no se les recomienda. Y ahí juega un rol también importante, porque hay harta controversia en las redes sociales, en la televisión, etc. Que mucha gente fomenta el no consumo de lácteos en general. Y ahí puede ser que podamos no tener el aporte necesario de este calcio para la salud de nuestros hijos y el crecimiento de nuestros hijos. Entonces, por eso es importante entender que a lo mejor hay etapas de nuestras vías. Cuando somos adultos hagamos lo que queramos. Pero cuando somos niños necesitamos que la fuente y el aporte sea la de mejor calidad para la absorción de esa persona. Hay cosas que inhiben la absorción de calcio, como por ejemplo el té y el café. Claro, son que elante. Hay gente que habitualmente se toma su vaso de leche con una gotita de café. Si bien tiene otros beneficios también la leche, que aporta proteína, etc. Pero estamos inhibiendo un poquito ese beneficio importante que es el calcio y que lo queremos obtener. El té con leche y el café con leche. El té con leche y el café con leche. Tenemos que tratar de evitar esa mezcla en general. Entonces, el calcio toma un rol importante en estos grupos etarios, como yo te decía. Y también en nuestra vida adulta en general, porque también nos va a ayudar a prevenir en un futuro la osteoporosis. Y eso, fíjate, es importante señalarlo porque captamos calcio, aprovechamos todo este calcio en los primeros años de hoy hasta los 18, 19, 20 años. Y ahí captamos calcio. Después empezamos a perder calcio. Entonces, todo lo que ganemos a tempranada es como nuestro ahorro. Claro, para un futuro. Nuestra cuenta de ahorro en el calcio futuro, digamos. Exacto. Muy importante. Y el ejercicio también está relacionado con el mantener nuestro calcio de buena calidad, en el fondo. O nuestros huesos de buena calidad. Entonces, también hay que fomentar en nuestro hijo, sobre todo, el tema del ejercicio, pero también en la etapa adulta. Entonces, ya no es solo el ejercicio que antes se hablaba para bajar de peso, sino que tiene otro rol importante en nuestra salud, aparte del tema de la diabetes y todo eso que es como conversado, pero también tiene un rol importante en que no tengamos osteoporosis en un futuro. Que realmente, yo cada vez veo más en la consulta a gente que llega con estos problemas óseos porque no se cuidaron antes, como tú dices, a lo mejor en una etapa más precoz. Y a propósito de eso, también hoy día existen, aparte de los productos que tú has señalado, la leche, por ejemplo, también suplementos y suplementos para poder apoyar en esto, ¿no? Exacto. Los suplementos de calcio son súper importantes, sobre todo en los grupos como yo te dije que eran más vulnerables, que en el caso de los niños, los adolescentes sobre todo. Y el punto es que los suplementos de calcio ojalá estén como asociados al zinc, no sea como calcio solo en general, sino que tenga como una mezcla con el zinc, porque esto ayuda o forma en el fondo, actúan de forma sinérgica, que al final como que potencia más este calcio. Entonces, a la hora de coger un suplemento de calcio, que vuelve a existir para personas de estos grupos de riesgo en general, adolescente, embarazada, personas que dan lactancia materna, etc., tenemos que tratar de que contengan estos asociados, ¿ya? Correcto. Y, obviamente, que sea con una resolución seremia importante, y yo prefiero siempre las cosas más orgánicas. Que sea orgánico. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Catherine. Gracias. Un tema tan interesante del tema del calcio, y que sé que muchas veces, mucha preocupación para los papás, obviamente el tema de alimentación de sus hijos, pero siempre está dando vuelta el tema del crecimiento, sobre todo a los mamás, nosotros que van al pediatra y le dicen, ¿en qué percentil estará? ¿Estará sobre el 50? ¿Cómo estará en la curva de crecimiento? Es una preocupación. Es que todos queremos que nuestros hijos crezcan todo lo que venía como genéticamente dado en el fondo, y a lo mejor no queremos hacerlo mal en términos de darle todos los nutrientes necesarios. Pero por eso, en etapas de niños y adolescentes, nosotros tenemos que preocuparnos a lo mejor de dar lo que está súper comprobado científicamente, no experimentar tanto a lo mejor con otras teorías que han salido en el mundo por ahora. Seguimos con más Doctor en Casa. Hacemos la pausa. Ah, y antes de la pausa recordarle que en www.doctorencasatv.com usted puede encontrar este y otros capítulos de nuestro programa. Pausa, estamos con ustedes. ¡Gracias!